Nacho Mendoza y su prometida Melani Mee se han convertido en padres por segunda ocasión. A través de sus redes sociales, el cantante y su pareja compartieron algunas fotos y videos que indicaban el nacimiento de su hija, quien llegó al mundo en los primeros días de este año, en Maracay, Venezuela. Tanto la madre como la pequeña, quien lleva por nombre Melina, se encuentran en perfecto estado de salud. Para Nacho esta bebé es su sexta hija, pues de relaciones anteriores es padre de cuatro varones. Con la llegada de Melina, la primogénita de Nacho y Melani, Mia Michele, de tres años, se ha convertido en hermana mayor. Minutos de que empezara el parto de Melina, la orgullosa mamá compartió una foto en Stories junto a Nacho y escribió, el mejor compañero que Dios pudo destinar para mi vida. Nacho y todos los presentes en el parto se uniformaron con playeras en las que se leía la leyenda, bienvenida al mundo Melina.